Es completamente vergonzoso la tarifa con la que están llegando los recibos de impuesto predial a muchos de los hogares de Barranca Bermeja. Pero no solo vergonzoso, sino que podría decir que es ilegal toda vez que esta tarifa está llegando en la mayoría de los casos en los estratos 4 con un incremento superior al 50% de lo que se pagó el año inmediatamente anterior. Y hay una norma expresa que prohíbe que estos incrementos superen el valor del 50%. Por ahora, la comunidad lo que puede hacer es acudir mediante las vías legales por medio de la acción popular o por medio de la acción de grupo o ya de forma más general por medio de una acción de nulidad simple en contra del acto administrativo que ordenó esta actualización catastral. Por ahora, el gobierno de Jonathan Vásquez es poco o nada lo que puede hacer frente a este recibo que llegó toda vez que las normas tributarias ordenan que las vigencias fiscales queden reguladas desde el año inmediatamente anterior. Lo cual correspondiera al gobierno saliente de Alfonso el Haas dejar fijadas las tasas o las exenciones que se iban a hacer por pronto pago o por acuerdo de pago para que las personas pudieran tener los alivios a la hora de pagar este impuesto predial. Por ahora, lo más seguro es que mucha gente se va a rehusar a pagar estas tarifas tan altas y lo que quedará seguramente será el inicio de muchos procesos judiciales para revocar este incremento que en mi concepto como abogado es completamente lesivo para el patrimonio de las personas, pero además desconocedor de las normas constitucionales y legales. Gracias.